Recibe Arturo Núñez el respaldo total de Andrés Manuel López Obrador. Villahermosa, Tabasco, 23 de junio. El candidato presidencial aseveró que el abanderado de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco a la gubernatura es una persona a la que quiere mucho, respeta y admira, y pidió a Andrés Granier que saque las manos del proceso electoral. A su vez, Arturo Núñez aseveró que quienes pretenden ganar comprando el voto no tienen autoridad moral para gobernar. Por eso, después de más de ocho décadas de priato, le vamos a decir hasta nunca PRI. En una multitudinaria concentración, organizada para su cierre de campaña ante sus paisanos, Andrés Manuel López Obrador pidió todo el apoyo y expresó su total respaldo a Arturo Núñez Jiménez, abanderado de la coalición PRDPT Movimiento Ciudadano, de quien dijo. Entonces vamos juntos, vamos todos juntos, y ahí les encargo mucho, no solo lo que tiene que ver con la presidencia de la república, también con todos los candidatos, diputados locales, presidentes municipales, diputados federales, los dos senadores, y les encargo de manera especial todo el apoyo para Arturo Núñez Jiménez. Miren, conozco a Arturo desde hace mucho tiempo. Arturo, no me gusta a mí dar cebollazos, no le hago la barba a nadie, pero sí les puedo decir de que Arturo es un agente con experiencia, es el político tabasqueño con más experiencia, que conoce más la realidad de este Estado, tiene preparación, sabe de administración pública, y es un agente honesta, ya no lo vamos a volver a tener así. Arturo, sí, entiéndanme, bueno ya ustedes lo saben, ¿verdad? Pero hay que difundir esto, apoyar a Arturo. Muchas gracias, de todo el corazón.